jeje jejeje ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es no fair! ¡Holmash! 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 ¿Qué tal güey? ¿Cómo estás tú? Bien güey, nos están andando mira ¡Qué bien güey! ¡Métete pues! ¡Vete verga! ¿Pero se te escucha raro el micro? ¿Tú, tum tum? ¿Qué pasó güey? ¿Te robaron el tuyo o qué? ¿Cómo que raro? ¡Ah, está ya bien güey! ¡Ahí está güey! ¡Qué mierda güey! ¡Hombre biche! ¡Para eso me invitaron! ¡Llamé! ¡Gracias por sus follows! Un piropo ¡Ah, muy bien! Son subidos de tono, ¿ok? Quiero... comerme algo rico ¿Te puedo dar un mordisco? Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Pum con este! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Drúyendo! ¡Ah! ¡Destruyendo! ¡Ah! ¡Destruyendo! Ah, me explotó el puto carrito, ese fue el pedo Bro, me explotó a mí, pero me mató Ajá, pero a mí me explotó Pero a mí me dolió más Sí, pero me perdona Eh mames, raza, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue eso? ¿Pinche setup? ¿Ya se abrió el porno, gente? ¡Ya me tengo raza! ¿Cómo se dice huele a... ¿Qué es padalustro? ¿Qué es padalustro para empezar? ¿Te estás albureando, Bebel? Al parecer Ojo, no en eso, bebé Es padalustro No tení ¡Ay, no! ¡Andando! Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Soy un pinche loco, cabrón ¡No mames! ¿Ese era? ¿Ese era? Hasta la vista, baby Aló, aló, aló Se me cerró el juego Amigo, se crasheó Ala, ala, ala Una cabeza de un animal, no sé Me disculpa No, es que no se puede jugar con lentes ¿Por qué me puse los lentes? Alguien, recuérdeme ¿Por qué me puse los lentes? ¡Uh, uh! ¡Tiempo ya! ¡Ay, quiero mucho a esa morra! ¡Ay, no! ¿Habiste Vegetta lo ordenado que soy? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Duerme, duerme! Están de la verga las arañas, bebé ¡Qué asco Vegetta! ¡Qué asco! ¡Ay, puta madre! ¡No, wey! ¡Ah, la verga! ¡No seas mamón! ¿De dónde salió esa pinche araña, wey? ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡No! ¡Mordela! ¿Qué asco? Me ha caído ese préforo ¡Uy! ¡No, me la bajó! ¡No, perdón, foqui! ¡Tres mil cositos! ¡Ajá! O sea, una piedra es como... ¡Ah, una piedra! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Tila! Cortesía de Beto A ver, ¿qué es esto? ¡No manches, güey! ¿Cómo van a ser las mismas? ¡Ay, ya, wey, ya! Ya no sé en dónde están, güey. ¿En dónde están, güey? No sé en dónde están, güey. ¡Jajajaja! Uno menos. Se acabaron las bromas. ¡San muertos! Tres. ¡Tres! Último jugador en pie. ¡Uno, niñito, tito en pie! Esto no es nada Ay, cometieron Ay, se lo puso aquí No me dio cuenta No me dio cuenta Vaya Pero qué reflejos No tenía por qué ganar eso Wow De verdad No debí ganar eso Tipo, ahorita está muy tranqui ¿Cómo les va a dar miedo eso? Solamente que no veo bien ¿Qué es eso? Es que hay que ir ahí, ¿no? Oigan, está difícil, ¿eh? Está difícil, tiene su chiste No, 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 me caí No, por ahí no era El perreo de Tony, a ver Pinche imbécil A ver, pasen clips para destiltearme Te quedas muy gracioso Qué estúpido Más despacio Velocista Buenísimo Nice Damn No 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 Se pasó del aso Andale por puto Andale por pendeja Creo que el estafador resultó estafado No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Si, si, ya a la chingada No seas mamón No seas mamón Dime que no fue tan grande la explosión, güey Dime que no fue tan grande la explosión No mames, qué pedo, güey Y explotó Esta es la fuente de poder Es literalmente La fuente de poder Vaya, no encuentro fallas en su lógica Jeje, guay Ala, está aquí en la entrada de A Tranquilo, es que Tiene tranquilo Ala, es que no es posible No es posible que atiendan Vamos a tener el dulce amor, hormiga Oh, sí Ven acá, nena Te haré mi reina Ah No, no, no No, no, no que me chupen los huevos ¡Ahhh! Aquí está el spike, no tengo vida, no puedo piquear No tienes vida, no tienes caso No tienes caso No tienes caso ¡Ehhh! ¡Fue mi ace, bitch! ¡Yaaaaaaah! El Betty Talk te asusta con 666 bits Perdón, pero los veía medio dormidos Estoy jugando bien ¡No creo! Hay un ídolo aquí cerca Oh no, ¿qué puede hacer un pobre niño aquí? Niño, ¿tienes hambre? Ahí está tu héroe ¡Ay, p*** madre! El secreto es que se rompan los dientes y después vos vas y caminas en los cadáveres. ¡Está chisteado! ¡Está chisteado! ¡Está chisteado! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué es eso? ¿Ves lo diferente que es jugar con gente de mielo? ¿Qué? Me mataron. Por mal. Revisa tu lista de... ¡Hinche madre! ¡No mames! ¿No nos asustó? Este es mi don. Mi maldición. Para el YouTube. ¡Excuse me! Thank you. ¡Ay, güey! ¡Pinches intensos! Dale. ¿Cómo fue la experiencia de near-death? Güey, ¿por qué hay tantas hormigas aquí? No sé, güey. Seguro por el azucarado este. Sí, por el tuntún, güey. ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estamos de cruce! ¡Estamos de cruce! ¡Nos vemos! ¡ asusten! Enlaceß